Pues amigos de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. Pues miren lo que tenemos aquí en pantalla. Ahora resulta que dice Ricardo Anaya, bueno, en pocas palabras, ya reconoció que las ayudas sociales son para poder sacar a México de la pobreza. Creo que estos personajes poco a poco se van dando cuenta que no pueden tapar el sol con un dedo. Ni con este, que es el más gordito, ni con este van a poder hacerlo, señor Ricardo Anaya. Y poco a poco van a ir reconociendo que lo que se está haciendo en la cuarta transformación son para poder hacerlas perfectibles. La única manera que pueden ustedes pues entrar una vez más al redil de que la gente crea un poquito por ustedes es, pues, aportando ahora sí algo más, una idea mejor de lo que se está haciendo el día de hoy. Y no estar tiroteando el rancho nada más a lo tonto, como le hace usted, señor Ricardo Anaya, que le voy a presentar aquí en pantalla, de cómo despotrí que se vuelve loco y da la razón a la cuarta transformación que está trabajando de manera honesta. Claro, él lo dice de manera tergiversada, como dice. Mire, dice, si podemos ganarle a Morena en el 2024, vehículo es unidad de toda la oposición. Ya se juntó toda la oposición, señor Ricardo Anaya, suba por México y no pudieron hacerle ni cosquillas. Digo, los que hicieron de forma honesta, porque en los estados que le metieron lana, pues es obvio que sí andaban como en Campeche, que sí andaban ahí queriéndole quitar el, 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 la, ahora sí, el gane a la señora Laira Sansores. Dice, A, rebasar por la derecha, estado de derecho y facilidad a la inversión. Ya se dio cuenta, facilidades a la inversión. Tuvieron 12 años en el poder y no pudo hacerlo, señor Ricardo Anaya. Dice, B, rebasar por izquierda, ingreso básico universal. Tampoco lo pudieron hacer, darles un mínimo a los pobres, como sí lo hace el presidente de la república el día de hoy. D, de pilota o el piloto, de la pilota o el piloto, nos ponemos de acuerdo con altura de miras. ¿Quién sabe qué quiere decir? Pero vamos a escuchar lo que le parece. En estos momentos le vamos a presentar lo que dice Ricardito Anaya para ir diseccionándolo poco. Vamos a darle play. Hoy te quiero compartir algo muy importante. Algo que va a definir el futuro de nuestro país. Quiero compartir contigo lo que creo es la clave a volver al camino correcto en 2024. La primera palabra clave es unidad. ¿Unidad de quiénes? De todos los que creemos que el país no va por el camino correcto. Y al paso que vamos, sin duda, vamos a ser mayoría en 2024. Bueno, pues esa unidad ya la tuviste por, va por México. Donde se unieron todos los partidos de oposición y todas las voces pensantes que les gusta la corrupción y vivir con una vida de ellos. Así que, la unidad ya la tienes a través de Claudio X. González, el señor Gustavo de Hoyos. Y mira, Gustavo de Hoyos, negros, pues ya no lo veo. Vamos a seguirte escuchando. De todos, incluyendo a todos los partidos de oposición, pero mucho más allá de una simple suma de membretes. Lo que hay que entender es que Morena no es invencible. La clave del triunfo en 2024 es la unidad para frenar la destrucción que Morena está ocasionando. Y dices bien, Morena no es invencible. El problema son los vencibles. Y los vencibles son ustedes. Pero se vencen solos. Por todas las políticas neoliberales, corruptas, de agandalle que ustedes han echado a andar hasta el día de hoy. No hay que olvidar, señor Ricardo Anaya, que sus políticas a las cuales ustedes se refieren, los ha hecho muy vulnerables a ustedes. Porque hoy el internet, hoy las redes sociales, evidencian lo tranzas y pillos que son. Recordemos muy bien que tú llegaste con casi nada a ser servidor público allá en Querétaro. Y de repente en 10 años te nos convertiste en un hombre de la gran industria inmobiliaria. De la noche a la mañana, de tantas olas de corruptelas que hacen ustedes. Querétaro lo tienen sumido en eso. Guanajuato, Aguascalientes. ¿Qué crees que las redes sociales no dan el informe correcto? Pues así recuerdo, Anaya se te dice, Morena no es invencible. Aquí el problema son ustedes, que nunca lo van a poder vencer. Y ustedes lo hacen así, de esa manera. Porque mientras sigan ustedes queriéndole mentir a México, no se den cuenta que hay mucha información acerca de las grandes mentiras y de los grandes actos de corrupción en los cuales ustedes siguen incurriendo. Por ejemplo, lo que estás hablando ahorita, tantas mentiras que hablas, tergiversas la realidad, pues seguirán ahora sí haciendo a un Morena invencible. Pero no por sí mismos, sino gracias a ustedes. Vamos a darle play. ¿Cómo le vamos a ganar a Morena? Yo creo que está muy claro. En ese vehículo, de la unidad, los vamos a rebasar. Los vamos a rebasar por la izquierda y por la derecha. O sea, rebasar por la derecha es poner orden en México, que haya Estado de Derecho. Nada de que un encapuchado decidió que iba a tomar una caseta, meter al crimen en cintura, al carajo, pero con la idea de los abrazos, aplicar la ley y rebasar. Oye, pues ya aplicaron la ley allá con Felipe Calderón Hinojosa. Ya aplicaron la ley allá con Enrique Peña Nieto. Nunca pudieron hacer nada. ¿Por qué? Es sencillo y claro. Tú aplicas la ley en esta parte de arriba y la parte de abajo sigue pudriéndose y sigue llegando a este lugar. Sigues aplicando la ley, la parte de abajo sigue avanzando y sigue llegando a este lugar. Aplicando la ley nunca vas a solucionar nada. Puros reflectores de televisión. Lo que debes de hacer es atacar de raíz el problema para que ya no siga avanzando y llegue por acá. Es por eso que es más efectivo aplicar la ley y por supuesto atacar los problemas de raíz como le hace Andrés Manuel López Obrador. Con justicia a la gente más de su país como Ricardo Anaya. es también dar todas las facilidades a la inversión, invertir en infraestructura, generar empleos bien pagados. invertir en infraestructura, oye, una obra de infraestructura del presidente de la república opaca todas las de ustedes en tres sexenios. Dime qué hicieron en tres sexenios. Yo sí puedo decirte. La estela de luz es aumentada suave y crema que le aumentaron el precio como tres, cuatro, cinco veces y que nada más está de adorno como un monumento a la corriente. La carretera Durango-Mazatlán que se tardaron tres sexenios en hacerlo. Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto la inauguró. Es lo único que podemos ver una barda, una barda allá en Tula-Hidalgo donde iba a ser una refinería. Y no veo más porque el tren México-Toluca lo termina Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador ya inauguró un aeropuerto. Va a inaugurar una refinería, dos bonques. Va a inaugurar el aeropuerto de Tulum también en un futuro. Va a inaugurar ahora sí el Istmo de Tehuantepec. Va a inaugurar el presidente de la República obras en construcción que se están haciendo en todo México. Así que fue a dar el banderazo ya de dos hidroeléctricas allá entre Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Dime una hidroeléctrica que hayan hecho ustedes. Una. Dime un campo eólico o un campo de fotoceldas que haya hecho Comisión Federal de Electricidad con esto. una obra. Quiero decirte que la inversión extranjera en México está rompiendo récords en la cuarta transformación. Pero vamos a escuchar cuando le dan la razón al presidente de la República. Vamos a ver de los programas sociales donde ahora sí ya entendió se lo reseñó Ricardo Anaya que esto es para combate a la pobreza. Eso es para atacar los orígenes como dice el presidente y no estar acá arriba aplicando la ley aplicando la ley acá arriba y siempre esto va avanzando y va llegando acá. ¿Cuándo vamos a terminar si usted no aplica de raíz el problema? Vamos a darle play. ...24 proponiendo eliminar los programas sociales que sí hoy son un desorden de corrupción clientelismo electoral. ¿No te he logrado convencer y quieres que se vaya morena? Te doy un onceavo argumento. No hay manera de ganar la elección de 2024 proponiendo eliminar los programas sociales que sí hoy son un desorden de corrupción clientelismo electoral nada más que llegan al 60% de los hogares mexicanos. O sea, fíjate, 60% de los hogares ya recibe un apoyo del gobierno. Entonces, por muchas razones, quitarle a la gente los apoyos no es opción. Lo que hay que hacer es ordenarlos que la gente que lo necesita los pueda seguir recibiendo. O sea, lo que tiene que cambiar es el enfoque ya no electoral, no clientelar, sí de apoyo para superar la pobreza y generar opciones de desarrollo. La pregunta es, señor Ricardo Naya, es ¿cómo? Mire, las ayudas sociales no son clientelares como usted dice. Que tengan un efecto de gratitud es otra cosa. Chéquese bien esto, usted que no es humanista, pero el que hace bien se le revierte. por añadidura le llega el bien a esa persona. Porque también dicen que el que obra mal se le pudre el tamal, como a usted. Así que quede claro, son las frases que se dicen ahí en el argot, en el bar, en la colonia, que le quede claro. Así que, el presidente no anda coactando ahí el voto, cooptando el voto, perdón, cooptando el voto, no anda por ahí haciendo ese tipo de marrullerías como usted si lo hacía. Recuerda usted muy bien el Seguro Popular, para poder obtener una beca de una escuela, usted tenía que inscribirse en el Seguro Popular, acudir a ese lugar para, de esa manera, ir cada mes a una junta donde lo adoctrinaba. Y de esa manera, si usted no faltaba ninguna junta, le llegaba con puntualidad una beca, eran contadas. De esa manera, como lo obligaban a irse a inscribir al Seguro Popular, pues ellos decían que tenían millones de gente ahí inscritas, por lo tanto, le metían mucho dinero argumentando que tenían muchos millones de personas ahí, cosa que era una vil mentira. Estaban inscritas pero jamás iban, iban por la beca. Pues ellos le metían, inyectaban mucho dinero ahí de esa manera, sacarlo, o sea, robárselo, llevárselo, y de esa manera argumentar que se lo estaban inyectando porque había tantos millones de personas en ese lugar. Y presumían, el Seguro Popular tiene millones de personas. Era una vil mentira. Estaban inscritos porque ustedes así lo hacían de manera clientelar. Hoy es universal, no se va a ninguna junta, nomás se inscribe, le llega a su casa y se acabó. Y no le andan diciendo vote por este y vote por aquel, sino por añadidura y por gratitud que es diferente, dicen, pues como Andrés Manuel se acordó de los hombres de la tercera edad, de mi abuelito, pues voy a votar por él porque él se acordó. Ese es por añadidura, señor. Pero usted no entiende que la gratitud porque ustedes roban, mienten y son desleales. Eso es lo que pasa. Pues amigo de Conexión, quedó usted muy bien informado. No se olvide darle like, suscribirse al canal y avisarles que en EFTA Noticias, aquí como ven pantalla, le fue quitado su canal de YouTube, lo censuraron, lo tienen en las penumbras en este momento y debemos de seguir luchando porque se lo devuelvan, ya que, escuchen usted muy bien, así lo harán con el nuestro, con el de los demás amigos, cuando ya vayamos rumbo al 2024, no los quitando poco a poco porque no les gustan las voces que hablan con una verdad más apegadas a la realidad. Vámonos riendo y denle like, suscríbase al canal y apoyo a EFTA Noticias desde este canal. Aquí en esta bolita es más fácil de suscribirse, aquí tiene dos videos para que se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba, comparte porque el colección está al pie del cañón en esta cuarta. Vámonos riendo.